¡A gloria, a gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra! Te alabamos Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey Celestial. ¡Gloria, a gloria, a gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra! Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. ¡Gloria, a gloria, a gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra!